Estimados estudiantes del curso Gerencia Estratégica, bienvenidos a este segundo parcial. En este curso entonces nos interesa desarrollar su capacidad argumentativa, conceptual, su manejo de vocabulario alrededor del tema de la planeación estratégica y la gerencia de esa planeación estratégica. Entonces, en esa medida, vamos a este primer capítulo del libro Introducción a la Administración Estratégica y Política de Negocios en el que estamos tomando la literatura americana condensada, lo que hoy en día hacen muchas de nuestras empresas colombianas que declaran en su política que están implementando planeación estratégica y para ello entonces el capítulo número uno, conceptos básicos de administración estratégica nos permite entender qué es lo que hacen ellas y cómo lo hacen. Aquí en este diagrama entonces pues nos muestra este panorama de cómo se realiza el proceso, pero la idea es que ustedes muestren lo que saben, lo que aprendieron de este capítulo uno que trillamos durante un mes explicando mediante un mapa conceptual de seis minutos, hagan un mapa, un diagrama, un mapa mental, hagan un gráfico que les permita explicarle a otra persona con un nivel académico básico, digamos, piense que usted le va a explicar a un estudiante de segundo o tercer semestre de su carrera la auditoría estratégica como un mecanismo de explicarle lo que se conoce de estrategia. Entonces, para ello entonces ustedes van a tomar el numeral 1.9 de este capítulo, auditoría estratégica, ayuda para la toma de decisiones y lo que van a hacer pues es tomar todo el apéndice, leer estas preguntas y tratar de explicar esto mediante un diagrama, explicar estas preguntas mediante un diagrama de seis minutos de discurso y dedicarle un último minuto, un último minuto, y eso es parte fundamental de este parcial, a explicar cómo se relaciona todo esto que ustedes acaban de mostrar con el concepto Balance Scorecard que vimos en la primera parte. En el primer parcial vimos estrategia del océano azul y el Balance Scorecard como una herramienta asociada a todo este modelo de pensamiento. Pero durante este capítulo no nos mencionaron de manera explícita el Balance Scorecard. ¿Cómo desde el discurso ustedes argumentan que se vincula el Balance Scorecard? ¿Qué mecanismo se vincula a su mapa conceptual, el Balance Scorecard, a este asunto denominado auditoría estratégica? ¿Listo? Entonces, esa es la actividad, un video más o menos entre 8 y 10 minutos les va a tomar eso. Seis explicando la auditoría estratégica, diagramándola, poniéndola en conocimiento de otras personas, todos estos numerales, y dos minutos dedicados a explicar cómo el Balance Scorecard se conecta con esto. Ustedes vieron el Balance Scorecard, hablaron de las cuatro perspectivas, una de las preguntas del parcial anterior tuvo que ver con este método, con este mecanismo de implementación de la estrategia. Entonces, ¿cómo se relaciona el concepto de auditoría estratégica de una corporación con el Balance Scorecard? ¿Listo? O con el cuadro de mando integral. Eso es lo que tenemos que hacer para este parcial. Adelante, saben que tienen hasta esa fecha que pactamos en la última sesión, no recuerdo, son dos semanas que tienen ustedes para hacer este trabajo. Entonces, disfrútenlo, aprendan, lean este capítulo, lean un poco de Balance Scorecard para que su discurso se incremente y explíquenlo en 10 minutos. Eso es, en 10 minutos se le nota lo que usted leyó, lo que usted aprendió. De nuevo, para las dos personas que trabajaron en equipo la vez pasada y que de pronto me presentaron un trabajo en el mismo marco, les pido el favor que sean independientes en eso. Pueden estudiar juntos, pueden leer juntos, pueden discutir juntos, pero el trabajo se tiene que notar. La independencia del pensamiento de cada uno. Cada uno va a argumentar de una manera distinta y eso es claro, es evidente. Y se va a notar y lo voy a detectar. Son 15 trabajos que tengo que revisar. Los reviso siempre con apoyo de otros docentes. Por lo tanto, siempre vamos a detectar ese tipo de, digámoslo así, vinculación entre un trabajo y otro o independencia entre los trabajos. Entonces, lo que les pido es, el ejercicio de aprendizaje es independiente, es de cada uno de ustedes, es de responsabilidad y más a esta altura de cada uno de ustedes. Espero que desplieguen su gráfico si quieren utilizar mapa conceptual, si quieren utilizar diapositiva, utilicen el mecanismo gráfico que quieran utilizar. Yo les recomiendo mapa conceptual, pero ya ustedes dirán cuál quieren utilizar. El asunto es que expliquen de manera fluida, solvente, la auditoría estratégica en seis minutos y luego su relación con el balance scorecard en dos minutos al final. Adelante, que estén muy bien. Si se quieren gastar 20 minutos, lo hacen. No hay problema. Solamente les estoy poniendo un límite de tiempo para que tengan la idea en cuánto tiempo se puede explicar eso. Pero ya ustedes determinan, si quieren gastarse 20, 25 minutos, lo pueden hacer. Ahorita estaba revisando trabajos de estudiantes del tercer semestre acá con 45 minutos de duración. Entonces, pues hay gente que se apasiona mucho con el asunto del conocimiento. Hay otros que no tanto, pero si pueden utilizar tiempo de más, lo pueden hacer. Eso no es un limitante. El todo es que no utilicen tiempo de menos porque eso sí, dentro de la rúbrica que establecimos aquí en este curso, al inicio, en el compromiso académico, está que allí sí, pues hay una penalización por utilizar menos del tiempo indicado. Seis más dos, ocho minutos. Es lo mínimo que debe durar este video. Adelante, que les vaya muy bien. Éxitos. Un paréntesis antes de cerrar el video. No necesito que graben su imagen. No necesito pedirles que me graben su entorno ni su rostro. Solamente la pantalla, el mapa conceptual, para que lo tengan en cuenta y eso tampoco sea pues como una objeción. O sea, no tienen que grabarse su rostro. Si lo quieren hacer, bienvenido, pero no es una obligación. Es grabar el mapa conceptual, el apoyo gráfico. Si lo quieren hacer con celular, si lo quieren hacer grabando el audio desde el celular, bien puede hacerlo de la manera que usted más se siente cómodo. Aquí está el programa Apowershop, pero lo pueden hacer de la forma que ustedes lo quieran hacer. Hasta luego. Felicidades y éxitos.